Hola, soy Roberto Solozabal y hoy me gustaría recordar anécdotas de la final de Copa del año 96 que ganamos al Barcelona 1-0 y el famoso año del doblete en la cual tuve la suerte y el honor de ser el capitán. Cuando empiezo a recordar momentos de ese partido lo primero que me viene a la memoria es el día anterior entrenamos en la Romareda, el campo del Zaragoza y por la tarde yo ese día estaba muy inquieto, estaba más nervioso que otras veces y en el entrenamiento estuve inquieto. Es cierto que al día siguiente por la mañana me levanté súper tranquilo y como la final era por la noche, creo que se jugaría a las 9 de la noche normalmente, la mañana nos la dio libre y los jugadores solíamos utilizarlo para dar un paseo. Pero yo recuerdo que, o con Toni o con Kiko, con uno de los dos yo creo que estoy seguro, que lo que fuimos es con los sutilleros a colocar la ropa en el vestuario del equipo. Antes se tenía más flexibilidad en determinadas cosas y me acuerdo que cogimos el autobús con los sutilleros del equipo y nos fuimos a la Romareda a, más que ayudarles a poner la ropa a los hermanos Yarandi, pues a pasar la mañana. Y lo que sí recuerdo es que casi llegamos tarde a la charla técnica por eso. Estuvimos a un tris de llegar tarde. Y luego a partir de ahí recuerdo, pues en las finales todo se hace muy largo, la siesta, todo se hace muy largo, pero ya recuerdo tranquilidad personalmente. Era un partido importante, veníamos de ir primeros en la liga y el equipo tenía mucha confianza y aunque jugábamos contra un Barcelona súper potente, estábamos convencidos de que nuestras posibilidades eran muy altas. Yo creo que fue una charla como todas. Yo creo que el míster, aunque era un partido muy importante, tenía mucha confianza en el equipo. El equipo llevaba una línea súper positiva. Veníamos de jugar en Oviedo y aunque habíamos empatado, el equipo está en un momento que lo mismo que al final de esa temporada nos faltaron fuerzas. La final de Copa, si mal no recuerdo, fueron un par de meses antes del final de liga. Y yo creo que el míster, la charla que nos dio fue súper tranquilizadora y motivante en el sentido de que el equipo estaba bien y teníamos opciones. O sea, que no había que hacer un extra de motivación porque el equipo ya llegaba muy bien preparados al final. El recuerdo primero que me viene es que, anecdóticamente, a mí solo me han expulsado una vez en toda mi vida y fue en ese partido. Fue una doble amarilla, puedo decir que injusta, pero recuerdo que me escultaron faltando 15 minutos. Ya había metido el gol Pantic de cabeza. Y recuerdo un partido disputado, nadie tuvo un dominio absoluto y nosotros tuvimos la fortuna de ganar. El equipo en esa época jugábamos muy adelantados, entonces el equipo lo acompañábamos siempre, la defensa muy adelantada. Y si estaba Jelic entrando y Pantic rematando, pues yo estaría cerca del centro del campo, vigilando a los delanteros del rival. Pero sí recuerdo que fue lo contrario de todo el año. Era solía centrar Pantic y metía gol otro, pues ese día centró Jelic y metió gol Pantic, que no remataba nunca porque siempre estaba centrando. En el mundo del fútbol, mientras estés a un gol de distancia, todo puede ocurrir. Entonces, es verdad que estaba todo por acabar. Ellos no habían tenido muchas ocasiones, pero con muchos nervios. Se pasan, la verdad, que voy a contar yo a la gente. Pues los jugadores, dentro no, pero al ser expulsados, pues muy mal, unos cuatro minutos muy largos. En esa época no eran tan exigentes y yo no creo que me fuera al vestuario. Yo asomaría la cabeza por ahí. Me metiría detrás de algún policía o detrás de alguien, pero yo estoy convencido que no me fui al vestuario. Las finales son éstasis cuando las ganas. Una alegría inmensa. Además, es muy bonito ganar una final y, además, que sea ante un gran equipo. Yo creo que las victorias y las finales se hacen más grandes cuando el rival es un grande, como en este caso era el Barcelona. Y lo único que sí recuerdo es que no tuvimos... Lo bonito también de las finales es poder tener luego días para celebrarlo. Pero, como he comentado antes, la Liga continuaba. El Valencia nos estaba pisando los talones y no tuvimos tiempo para celebrarlo. Cogemos el autobús. Mucha fiesta en el autobús, pero al día siguiente a entrenar y a pensar en la Liga. Es curioso que veníamos de dos años muy malos y ese año se juntaron los astros. Al final, cuando un equipo tiene éxito, son muchos ladrillos los que forman los cimientos del equipo y se juntaron muchas cosas. Tuvimos suerte con las lesiones. Siempre hay que tener un tanto por ciento de suerte alto para poder conseguir triunfo. Lo que pasa es que hay que buscarlo. Y ese año, ya te digo, tuvimos muy pocas lesiones. Casi siempre se repetía el once inicial. Los suplentes que salían lo hacían a un nivel altísimo. Gente joven que vino al equipo cuando disputaba minutos estaba al mismo nivel o más alto que los titulares. Sí, con función de astros le llamo yo. Espero que os haya gustado a todos los aficionados atléticos los recuerdos míos de esa histórica final y de esa época del doblete.